Todo en paz, me voy bien, pero pudieron utilizar otra manera para decirme adiós. Y te quieren despachar, Javier, eso es lo que más. Te quieren ya despachar porque ya te sacaron el jugo. Ahora, ¿quién es el arquero de moda? Ortiz. Ortiz, venga, Ortiz. ¿Cuántos años tiene? Ortiz debe estar en los 28, ¿estará? Debe estar en los 28. Tiene 10 años más, tiene. 8 años más. Esa es la ley de la vida. Exacto, y ¿sabes qué pensaba a propósito? Porque ahí ya está la foto, ¿no? Está la foto de Nacif Neme, Ortiz, y entiendo que es el representante de Ortiz. Quien los acompaña. La foto, Ortiz, la camiseta de Melek. Y Nacif Neme con Ortiz mostrando el contrato. Bueno, de alguna forma, Ortiz se debe imaginar en este momento, que es el momento de felicidad, ¿no? Porque es inevitable, seguramente se está firmando un muy buen contrato con Emere. Te debe imaginar cuál puede ser su futuro. Es decir, cuando pase el tiempo, lo que le pasa hoy a Esteban André. Así son a veces las cosas de duras, ¿no? De difíciles. Quería, André, irse con todos los honores. Le filman dos años, ¿no? Uno si quiere. Es una forma de decirte gracias. Y está bien, está bien, me parece que así es. Acá también ocurrirá esto, Juanito. Ya uno quiere arreglar un contrato de cinco años con aumento salarial, pero usted tiene arteriosclerosis, presión alta. Un año se le va a hacer. Un año, ¿no? ¿En serio? Ya el payaso no hace reír. Un año y facturando. No, es que así es la vida. Hay que prepararse porque uno cree que va a estar lúcido y brillante toda la vida. No es así. Ya las neuronas se han muerto. Vendrán otros payasos. Huambras estudiados en la Argentina. Ya nosotros quedaremos para el recuerdo. Juanito, ¿cómo le va? Usted tiene cuerda para rato. Hola, Luis Miguel, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo al Zeta. Hola, señor Alón. Señor Merchan, señor Benalcázar. Amigos oyentes, buenas tardes. Hoy estuvimos nuevamente donde el negro. Qué raro. Comiendo un muy buen... Puerco, Diego. Muy buen hecho. No, esta vez sí estaba planeado. Esta vez sí fue avisado. Porque han tomado como costumbre caerle al negro. Llegar de la nada. ¿Y ya qué va a hacer el negro ya con seis tipos ahí? Claro, sigan. No lo has pensado. Por favor, desean vino. Eso estaba esperando. No, no, hoy sí estuvo todo planificado. Puerco dieron, ¿no? Pero un puerco, un lechón en la parrilla. Una cosa... Así es. Comparado con un hornado. Perdóneme. Este... Este, no, este le da tres vueltas. En serio. Con papita, mayonesa, vegetal, un choricito. Antes comimos menudencia, ¿no? Comimos, sí, chorizo. Morcilla. Morcilla, tripa, riñón. Riñón. Ajá. Pero qué delicioso, pancito, ¿no? Antes también una empanada. Gaseosas bebían. ¿Y el pastor? No, el pastor lo de siempre. Gaseosas, súper azucaradas. Esa de color naranja. No, negra tomó el... Ah, la negra, pues. Sí, sí, sí. Yo me bebí una gaseosa naranja. La más azucarada de todas. No, yo ya no comí postre porque en la mañana dieron un brazo de gitano. Ya no, pues ya a esta edad uno lo puede tragar y tragar azúcares. Brazo de gitano. Brazo de gitano, sí. Que es diferente al popular brazo de mendigo. No, no, por favor. Déjale. ¿Cómo le va, Juanito? Veintinueve, nada más, veintinueve años tiene Pedro Ortiz en febrero, cumple treinta. Y un saludo al señor Javier Zavala con quien nos encontramos a la salida. Ah, muy bien, saludos. De donde el negro nos pidió una foto y que le enviemos un saludo al señor Javier Zavala, oyente de la red. Buenito. Un abrazo. ¿Cómo vamos Luis Miguel, Javier Omar, Pablo? Está Roberto, Javier, Berchan y David. Buenas tardes, ¿cómo les va? Para empezar con saludos a Anita Belén Aguilar que está en la sintonía. Ah, qué bien, Anita. Estoy escuchando, así que un abrazo a Anita Belén. ¿Qué fue la rueda de prensa del Nacho? ¿Cuál rueda de prensa? Las contrataciones dijeron que iban a anunciar. Hoy me encontré con un amigo y nos vamos a conversar aquí, cuando estábamos con Eduardo Maggiorelli. Ya. Y a Carlos Vargas también, un abrazo, un hincha de Barcelona, periodista. Él está en otra línea, ¿no? Bueno, y hablábamos con Marcelino Lino Neymar. Conversamos un ratito ahí. Y pensábamos. Y justo me dieron un mensaje, hablando del Nacional. Y me dijeron que no hay arreglo en lo económico con Máximo Vangueta. Supuestamente ya está, pero... Es que el pana te pide unas 20 lucas. No sé, se atrapejaron. Aún no hay arreglos. No es que se cayó. Aún no hay arreglos. ¿Llegas de Barcelona con Marcelino Neymar? Porque hablábamos con Marcelino Lino Neymar. Y me dice, claro, hay una cosa, hay una relación, una buena relación. Puede ser incluso de amistades. Está bien, ¿no es cierto? Pero a la hora de la verdad en un trabajo, no cobra lo que piensa que debe percibir, nada más. Pero tienes que ubicarte con esto. Sí, sí, no, pues... Vas al Nacional, no vas a pedir 25 mil dólares mensuales. No te van a dar. Bueno, por un lado, es verdad. Pero por otro, tú no puedes anunciar a una persona con la que no has llegado a un acuerdo económico. Eso es muy importante. Porque tú puedes aspirar, y lo mismo que dice Juan Leo. O sea, podemos ser amigos, tener una muy buena relación, pero eso no implica que tú me anuncies como parte de tu institución, en este caso de un equipo de fútbol. Porque no nos hemos puesto de acuerdo en la parte económica, es lo que comentaba en la mañana. ¿Por qué no han presentado a Máximo Vanguera? ¿Y qué dijo Máximo Vanguera cuando presionó la rueda de prensa? ¿Qué dijo él? ¿Va al Nacional? No dijo, sí, estoy en el Nacional. ¿Qué dijo? No, debo arreglar con Barcelona. Exactamente. Una propuesta importante, interesante. No es que dijo, sí, yo estoy en el Nacional, pero debo definir. Nada más, no es que se cayó, haga la aclaración. Nada más aquello. El Deportivo Cuenca sigue contra tantos jugadores. Viene Rafael Armando Biotti, un argentino. ¿Biotti? Biotti. Delantero, sí. De 31 años. Y Gustavo Álex Vila, uruguayo, otro delantero de 29 años. ¿Cuántos ya contra Dewey? Cuatro, cuatro foraños. Y dos o tres nacionales, ¿no? Están de Urbano. Parecería que el Cuenca está muy bien. Económicamente. No contratar se contrata. A la hora de pagar. Seis jugadores contratados. Llega el mes de abril. Nalga. Tiene ya cuatro extranjeros del Cuenca. Y además deben ser extranjeros de cuatro. ¿Cuatro ya tiene? Sí. No, es raro. Y además pueden contratar seis, faltan dos. Es muy probable. Va a tener los seis. Los seis va a tener. Sí, señor. Pero le decía un detalle hace poco, no sé, parece algunos días, se incrementó el cupo de jugador, el cupo de jugadores extraños, jugadores por años de seis, y la mayoría son uruguayos. Detalle. Es como una, es como una. Detalle. Deje ser. Detalle importante, señor. No, verdad, como me da, como hace. Es que me ven pijama porque me agarró el aguacero mientras vendía una bicicleta. Ahí está la oficina del señor Rabi, la convertí de entendeder. Me saqué, me saqué la chaqueta, me saqué el pantalón, las medias, el calzoncillo, ahí está. Sobre el escritorio. Sobre el escritorio del señor. Que se ponga bravo. ¿Cuál es el problema? Nos vemos en quince días. Y no me empeloto porque me voy a enfermar. Se hiciera un solazo como los que suelen presentarse. Él ve como cambia, ve la tarde como. Ahí está, pero que falta de respeto al director. Tendé de. El director se larga, se jodió. Y el brazo derecho no dice nada. Hermano, es el brazo derecho. Yo qué tengo que ver con el brazo derecho. Con que no esté el dueño, el director, es suficiente. Cuando pides jaboline en tu lubricadora de confianza, no solo tienes la máxima protección, ahora también jaboline te lleva más lejos. Por cada cambio de aceite con jaboline recibes un cupón y participas en el sorteo de seis viajes con todo pagado para dos personas o un exclusivo resort y al destino que elijas. Las playas de Varadero en Cuba, Ciudad de Panamá, Cartagena de Indias, Margarita o Machu Pichu. Recuerda que solo jaboline te asegura mayor rendimiento y te lleva más lejos. Con la emoción del fin de la temporada, nos unimos todos en un solo equipo. Que Papá Noel les llene la canasta con alegría e ilusiones. Es el deseo de la Radio Redonda para todos sus hinchas en esta Navidad. La Radio Redonda Inicio de espacio publicitario La pirotecnia ha mutilado a niños, adultos y personas en general. Además, afecta a la fauna silvestre y a nuestras mascotas. Evita celebrar con pirotecnia. Vivamos las fiestas en paz. Un mensaje de esta emisora. Este fin de año se celebrará con... El CD original de Señora Cumbia A tan solo 5 dólares Circula jueves 26 de diciembre solo con El Comercio Pídelo a tu poseador Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más Recuerda que Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro Hay kilómetros de diferencia Porque cada carro es un mundo distinto Y su motor también Por eso, lee el manual Un consejo de Ama tu motor para siempre Amalie La vida se mide en kilómetros ¿Qué edad tenías cuando escuchaste por primera vez esta canción? Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Y esta Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti ¿Y a quién te recuerda? Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Cuando los acordeones lloran Cuando los acordeones lloran Cuando los acordeones lloran Próximamente en Quito Fin de espacio publicitario La radio redonda Mira quien habla De pelotas Pado ¿Qué hora es? A las tres de la mañana Todavía no me llama Hay que olvidarse de eso No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte Pero no estás Aguanta, aguanta, aguanta Un solito ¿Qué edad tenías cuando escuchaste por primera vez esta canción? Treinta y ocho Treinta y ocho Treinta y ocho o treinta y nueve Treinta y ocho o treinta y nueve Treinta y ocho o treinta y nueve años Deportivo Cuenca Emelec La mejor etapa de DRA Treinta y ocho Treinta y ocho Entiendo que él Tiene como objetivo Estar en actividad Hasta los cuarenta Claro Quería un contrato De dos años más Con Emelec Y así es la vida Tendrá que ir a trabajar A tapar En el técnico universitario Ahora A mí por ejemplo Siempre parecen extrañas Las formas Como salen Por ejemplo Vanguera y Derer De sus equipos Extrañas en el sentido Que se fueron como Dos jugadores más Es que así es Pero es que yo sí creo Que debe haber algún tipo De reconocimiento Para jugadores Que estuvieron mucho tiempo En los equipos Que consiguieron títulos Importantes Que consiguieron títulos Derer fue Tetra campeón Cuenca Estuvo en el tricampeonato Y consiguió uno más Jugó muchas copas Libertadores Es un campeón Vanguera Estuvo en una mala Época de Barcelona A punto de descender Pero luego fue Dos veces campeón Semifinalista Libertadores El señor Derer Debe haberse metido Unos dos millones De dólares En toda su estancia Sí por supuesto ¿Qué más quieres Javier? Con eso es suficiente No pero sí creo Que hay formas De decir Hasta acá llegaste Comunicar a la hinchada Un año más Le han dicho o no Del Real Madrid Se ha criticado Por ejemplo Lo que pasó con Raúl Con el mismo Cristiano Ronaldo Con Iker Casillas Sí creo que son jugadores Que merecen algo más Pero ¿Cuál es la forma? Por ejemplo ¿Cuál es la forma? Una rueda de prensa Exacto Una despedida Reconocer lo que fue el jugador Para el equipo Como lo recibieron Así Además que ha sido importante Ha sido importante En lo que han logrado Por supuesto Por supuesto O sea una despedida Que no necesariamente Tiene que ser Un partido de despedida Sino Una convocatoria A los medios De comunicación El presidente del club El jugador El agradecimiento respectivo Javier ¿Cómo se fue José Villafuerte Juanito? Se fue a Filambanco Villafuerte Jodía Y jodía Y jodía Y jodía Que ya quiero irme Porque en el Nacional Eran como esclavos Los futbolistas Siempre fueron así Los equipos Eran los dueños Y listo No es como hoy Y jodía Que quería irse Ah quiere irse Se fue Ya cuando le sacaron El jugo Ya estaba veterano De unos 31 años ¿Usted cree que el Villa En lo que fue el Villa Que viene a ser un Ricardo Bocchini Lo que fue Bocchini Para Independiente O Beto Alonso Para River Eso fue José Villafuerte En el Nacional Se fue Pues que eso está mal No el Villa Si merecía Eso está mal Si el Villa El Villa si merecía Hay un montón De jugadores Que se han ido así Con las luces apagadas Pero es que mira Yo creo que debe servir Como experiencia Para los jugadores ¿Por qué? Porque Por ejemplo Esteban Drey Entiendo que le han preguntado Si él Descarta La posibilidad De ir a jugar en Barcelona Dice no Y me parece perfecto Tengo que mantener A mi familia Exacto Porque es profesional Ahora Está lo de Máximo Vanguera Vanguera Que yo soy hincha Que yo en este equipo Aunque sea gratis Que de aquí Yo no me voy a ir jamás Barcelona Hasta la muerte Barcelona Llegó el momento Le dijo Chao Y se cerró Una puerta La puerta Precisamente De Melec Yo de desgraciado Me fuera al Barcelona De puro desgraciado Y cuando juegue los partidos Si es que juego Salgo con el marcador Adelante Yo voy y beso La camiseta de Melec Yo me conozco Desafiante Pero lógico Pues hermano ¿No es cierto? ¿Qué dices Javier? Es el profesional Pues No es que hacen los goles Y agachan la cabeza ¿Cómo así? O ponen Y como que Estuvieran conversando Con nuestro señor Jesucristo Hunden las palmas De las manos Yo le di a este club Lo mejor de mi vida Mi tiempo Mi integridad física Todo el arrojo Y mi valentía Todo el honor Saqué títulos Vine a entrenar Todos los días Enfermo Me voy de aquí Al equipo que vaya Qué bestia A desquitar Cada centavo de dólar Y el momento Que ganamos un partido Contra mi ex rival Beso la camiseta Del club Que me ha dado La confianza Y su respaldo En serio te digo Javier Ese es el profesional Yo creo Yo creo en ese En ese profesional Yo estoy de acuerdo contigo Yo creo en ese profesional ¿Por qué? Porque el profesional Tiene que mostrarle Su respeto al club No En esa En esa actitud De poner las manos Y Y pedir disculpas Porque le marcó un gol No, no Del respeto al club Se lo entregas Con el comportamiento profesional Cuando estás en él ¿No te parece? Ese es el El respeto del profesional Al club Si marcas un gol Festéjalo Ahora si no lo quieres festecar También es un asunto tuyo Pero Yo no veo En dónde está lo En dónde está lo equivocado En dónde está lo Lo malo De que un jugador No festeje un gol Que le convierte a su ex equipo Es una tontería Y yo lo he aplicado aquí En la radio redonda De las radios De las radios que me he ido Roberto Hablando pestes Y a enfrentarlos Y a desafiarlos Porque ahora me debo A la radio redonda Esta es la radio Que me paga Y lo hice en su momento En las radios En las que estuve A mí que me importa Que falta de lealtad Que lealtad Ni que ocho cuartos La lealtad está con el dinero La lealtad está con el dinero Pollo Serrano Por eso le digo Al señor Él debe haberse ganado Unos dos millones de dólares Es probable ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años son? 2012 2012 Contratitos Hablemos de 300 mil anuales Es probable Claro 300 mil anuales ¿Por cuántos años son? Siete Veintiuno Dos millones de dólares Si no es más Si no es más Si no es más Ya el club te dio eso No jodas Dos millones de dólares Te dio Sí, pero está Yo creo que Que no está mal A un jugador Que le aportó Si estuvo siete años Hay jugadores Que han estado más tiempo Incluso Manguera Diez Manguera diez Manguera llegó en el 2009 Manguera diez En Barcelona Manguera diez años En Barcelona No está mal El agradecerle El agradecerle O sea Se despide Cumplió Gracias por tu presencia O como lo quiera tratar Nos despedimos Y Pues Las puertas Quedan abiertas En algún momento En algún momento A lo mejor regresa Para trabajar En el club Que se yo El doctor Serrano Nos manda un mensaje Hola Luchito Eso es lo que hizo Marcelo Elizaga Cuando enfrentó Al club Sport ML A besar la camiseta Y ya me iré Y ya me iré nomás A la casa O regresaré Dispensenme un segundito Voy a negociar Para no ir B Tranquilo Porque además Tiene que vestirse Claro Además Sí Es lo más importante Los jugadores que han salido ¿A quién le despidió ML A ninguno Con una conferencia de prensa Cienas redes sociales Pedro Quiñones Chicharra Matamoros Pedro Quiñones Es otro jugador importante En ML Importantísimo Desde que salió de Nacional A Santos Laguna Y vino a la ML Hasta el día de hoy Pero eso ha pasado en general Carlos Luis Morales ¿Cómo se fue de Barcelona? Ah no se fue bien De Barcelona a Morales Y luego fue a jugar en ML Fue a jugar en ML Pero Morales jugó en ML Jugó y jugó Por si yo te decía En el caso de Vanguera Me parece que Vanguera Se cerró la puerta de ML Y no es necesario Que tú digas Cuando llegas a un club Porque se supone Que te están contratando Porque creen que eres Bueno Fascinante O sea que eres bueno No es necesario que digas Yo siempre quise jugar En este equipo Yo desde niño Soy hincha de este equipo Mi gran sueño Era estar aquí Mi papá ¿Para qué? No me va a saludar más Si es que firmo Con otro equipo Que no sea el Nacional Esas babosadas No se dicen ¿Para qué? No es necesario Es fútbol profesional Es profesional Exacto No es necesario Porque luego Eso termina Teniendo un efecto contrario En algún momento Eso te va a pasar factura Ya también leí Que Bustos Al arriba A Barcelona Dicho que Esto es lo máximo Que es el sueño Que siempre tuvo A Bustos Están contratando Porque creen Que es un buen entrenador Entiendo yo Seis meses Le dan una patada Verás Entiendo yo Que lo contratan Por eso O sea ¿Qué necesidad hay? De quedar bien De hacerse simpático Que será con los directivos Con Con los Hinchas ¿Para qué? Pasará el tiempo Y a lo mejor En Barcelona Consideran que ya no es Necesaria la presencia De Bustos Y la gente muchas veces Ve mal Ese tipo de Comentarios Que hacen los profesionales ¿Te acuerdas con Luis Figo? Pollito Cerrado A Figo le lanzaron Una cabeza de chancho Claro Pero ¿Por qué? ¿Por qué el hincha Es tan bruto? ¿Por qué el hincha Es tan bruto? El señor Figo Que fue un monstruo Jugó en el Barcelona Te llama el Madrid Y te dobla la apuesta Hermano Encantúña Encantado Dios les pague Este es mi gran opción Es el Real Madrid Qué lindo Pasar a la historia Para contarles A tus nietos A tus hijos Yo jugué en el Real Madrid Y en el Barcelona Qué orgullo Qué honor Dios sí hermano Les hago un gol El Izaga ha hecho eso No había reparado En la final Quito Emelé Hubo una jugada En el segundo tiempo Cuando el partido Todavía estaba 0-0 Me parece que Queda mano a mano Inner Valencia Con El Izaga Y remata Valencia Y se le ataja El Izaga Y enseña la pelota A la hinchada Emelé Que estaba detrás Que lo habían insultado Además Ese es el profesional Ese es el profesional Y en serio Te lo digo Hoy soy hincha De este equipo Y me entrego a muerte Y quién es el rival Ah el club Con el que estuve 10 años Con más Amor propio Con más Qué te digo Con más polenta Como suele decir El tenor del fútbol Celebro el gol O la tajada Que puede ser La tajada del partido En este caso Yo felicito a ese tipo Conociéndole a Juanito Como le conozco Él te hace el gol Y te baja la cabeza Y pide disculpas Y un poco más Y hace la señal De la cruz Ahí en el En la cancha Usted también Puedo No usted Más tranquilo Más relajado Habría que ver Pero eso ya También depende Del temperamento De la personalidad Finalmente si es que Juegas bien Marcas el gol Y no lo festejas Esa es decisión De cada uno Pero al final Lo importante es Jugar Con todas Las condiciones Que tienes Diferente a Tu equipo Ahora hay jugadores Que no pueden hacer eso Lionel Messi Es que Messi Es del Barcelona Cristiano Ronaldo Es decir Incluso debe haber Una cláusula En la que se diga Cristiano Ronaldo Una vez que Se terminen Los contratos O si el jugador Ya desea salir O el Madrid Quiere desentenderse De la situación Contractual De Cristiano Ronaldo Está en todo Su derecho Excepto Con el Barcelona Hay jugadores Usted bien lo dice Messi es del Barcelona Yo no sé Si Cruyff Podía ir a jugar Con el Aunque si jugó Cruyff Con el rival Con el Feyeno O al final A ver ¿Dónde se retira Cruyff O en qué equipo Holandés? Fue en el Feyenoord Feyenoord Sí señor Feyenoord Pero Lionel Messi En el Madrid De Javier Imposible Debe haber un contrato Es que además También pasa Porque Esos jugadores Ganan tanto A lo largo De su carrera Que ellos Sí pueden darse El lujo De despreciar De decir Allá no voy Acá si voy Maradona Sería como Cristiano Ronaldo En el Barcelona No no claro Eso es lo que estoy diciendo Debe haber una cláusula O seguramente hubo una cláusula Puede irse a todo el mundo Cuando él quiera O cuando nosotros querramos Menos al Barcelona Pero es que De esos jugadores Hay Contados Son contados Claro Maradona Maradona no se perdonaría Ni le perdonarían Porque a pesar De lo poco que jugó Maradona es boca Y Maradona tiene Una connotación diferente Maradona en River Ñaño O sea yo creo Que en el caso De Maradona Maradona no En el supuesto No con sentido Que aspirar a River A contratarlo No creo que Maradona Dirigiría Por ejemplo River Plate Y él lo dijo No yo a River Nunca A River jamás Porque yo soy de la bota Yo soy de la Ribera Yo soy hincha de boca Acá en el Ecuador Nadie Nadie No creo que haya un jugador Que no pueda ir A otro equipo Ahora Villafuerte No le dejaban ir Porque te acuerdas Que había rumores Juanito De que Villafuerte Se iba a Liga Si Pero eran otros tiempos Ahora ya Pero aquí en el Ecuador Pero yo digo Hay jugadores Que de pronto dirían Yo no voy a jugar allá Messi a esta altura Por ejemplo Viera jugar al Real Madrid Me parece que es Muy difícil O sea Que se dé Es que Messi Es Cataluña Messi es Barcelona Messi es del Barcelona Nos gusta o no nos gusta Cristiano no sé Luis Suárez puede irse Al Real Madrid Yo sí creo que hay una Identificación muy importante De Cristiano Ronaldo Con el Real Madrid A juego A juego Hay una identificación enorme Así como Raúl en su momento Tampoco iba Nunca al Barcelona Como Sergio Ramos Por ejemplo Ramos en el Barcelona O Piqué en el Madrid Tal vez más Ramos Que Cristiano Ronaldo Eso ayer le decía a mi hijo Porque vimos el partido La repetición ayer Domingo Madrid Con el que empataron Bilbao Atletico Bilbao El Indio Ramos Cristiano ya se fue Le decía yo Se fue Y se irán todos Marcelo Que ya está lesionado Es suplente El Indio Ramos Tiene que quedarse Hasta cuando ahí le dé la gana Hasta los 39 40 años Y una despedida Porque él es un símbolo Del Madrid Es español Él es español Él es más que Cristiano Ronaldo Claro Él Además es Es una gloria española Es el madridismo Sí, exacto Es el madridismo Y es Ya no me voy Es español Es español ¿Saben por qué? Porque además Recuerden Que algunos títulos Conseguidos por el Real Madrid Fueron festejados Por el Indio Ramos Ensayando Pases de De Toreo Sí, sí, claro Soy el sevillano Claro Con un Con un Andaluz Con un capote ¿No? Ensayando Lances Así está mejor Sí Son lances Lances de De Toreo Hay una identificación Pero total De Ramos Con el Real Madrid Y con España Como tal No, no Ese es un Español El otro Finalmente es Portugués Igual A fuego Con el Con el Madrid Pero el otro Es español Que tiene Liderazgo Del equipo Durante años ¿Qué defensor es? Mis respetos Ese es el mejor Defensa de toda La historia En España No he visto Hay otro Defensor Como él Y ha habido Bueno Fernando Hierro Manolo Sanchís Yo diría que el mismo Puyol Puyol José Antonio Camacho Pero no, no Como Ramos Ninguno Ramos compite Con los italianos Con los históricos Con los de siempre Es probable El indio Ramos Otro jugador En el Madrid No, ya los mencionó El pollo Raúl Iker Casillas Por ejemplo Casillas no iba a tapar En el Barcelona España Y Casillas No No es que se fue Salió mal Exactamente Ha reconocido Del Real Madrid Pero no Este Ramos Es más Este Ramos Es más Lo que pasa es que Por el temperamento Los años El ser campeón mundial Con España Pero Bueno Casillas Casillas también Sí, Casillas también Pero yo creo que Casillas no tenía El liderazgo de Ramos Yo no sé si es eso Pero Fuera de la cancha Casillas Casillas es jugador Nacido en el Madrid Creo que eso Podría incluso Marcar una diferencia Entre Casillas y Ramos Casillas debutan A los 19 A los 19 18 19 años Que juega ese partido De Champions Frente a Leverkusen O Leverkusen Entonces Yo creo que a Casillas Poco a poco Han ido Tratando de borrar Su historia En el Madrid Pero yo creo que Fue muy importante Sí Importantísimo Igual ganador de Champions Sí, pero este Ramos Liverpool Carius Eso es imperdonable Final de Champions Pero todos Oli Bacán En una final de Copa del Mundo Pero solo con el Giovanni Se desquitaba Le hace el gol En serio Le hace el gol La bruja Verón Que no es un golcito Podía taparlo Posiblemente sí Pero no vio Gol Le juraron Perseguirle Hasta la muerte Después de Enzaya Un saque Que casi termina En autogol Que no fue gol Que no fue gol Esa jugada Debería haberse cobrado Como indirecto Y expulsión Paribarra Bueno, no importa Pero no fue gol Claro, no fue gol Logró salvar Y eran Le hace un gol De arco a arco En Carabalí No te olvides La jugada De Cristian Chaparro En Guayaquil La jugada De Cristian Chaparro Que es power Y el gol Que le hace el mexicano Ah, el de arquero El arquero Osvaldo Sánchez Qué bestia Eran unas Bravatas Contra el Joby Y todos los arqueros Del mundo Amadeo Carrizo También se comió Dos o tres goles En aquel partido Checoslovaquia Argentina El 6 a 1 En el Mundial 58 Hemos visto Hemos visto A Marcelo Elizaga Le hicieron un gol Por las galletas Me acuerdo yo En la Casa Blanca Un gol infame Los goles Que le han hecho A Carlos Luis Morales Unas fallas ¿Cuántos goles ¿Cuántos goles Le hace Maradona A Gatti Cuando lo enfrenta? Uy, uy, uy Hay un partido Hay un partido En el que Le digo que Te voy a marcar Y además Gatti Como era Bocón Bocón, claro Le dice que Él no le va a marcar Le hace tres goles Creo que fueron tres Creo que le hace Maradona Tres goles Y uno le deja de rodillas Y hay un gol Que le hace Con una pelota Desde lejos Que la clave En el ángulo Con un Gatti salido Tirado a guapo Pero tirado a guapo Con Maradona Es jodido Hacerte el fanfarrón Con Lionel Messi Con Cristiano Ronaldo Te puedes salir Del tiro por la culata Puedes quedar En ridículo Eso hazle al Diboz Al Al Joao Rojas Pero no al Cristiano Ronaldo ¿Qué es el Joao Rojas Juanito? ¿Quiénes se van a México? No, yo Rojas ¿Cuál? El de Mele Joao Yosimar ¿Y quiénes se van a México? ¿Por qué ahora? A México Anderson Anderson Julio Y Luis Fernando León Está en el Atlético San Luis Luis Fernando León A México Central Que mejoró Luis Fernando Sí, sí, sí Luis Central De respeto Bien Sí, mejoró Finalmente mejoró Pero no creo que sea de exportación Pero bueno Acá hay una declaración A propósito de lo que hablamos De Fernando Mora ¿El lateral izquierdo o volante? Volante ¿Cuador de Macará? ¿El técnico universitario? ¿No? Juan técnico universitario Fernando ¿Formado en En Liga? Ah, no sé Eso sí, no sé Ha declarado para la radio Estéreo Fiesta De Ambato Quiero pedirle disculpas Mil disculpas A la hinchada de técnico universitario Por la decisión que tomé Pero gracias a lo que voy a ganar en Macará Cumpliré mi sueño Quiero darle los estudios universitarios a mi esposa Qué bien Si marco un gol a técnico universitario Adivina qué dijo Me tapo la cara No lo celebraré A la hinchada para lo que le importe Yo no le ubico a este señor Me gustó cuando dice Voy a darle la universidad a mi mujer Bien ¿Qué alimento joven que tiene? 23, 24 Al final ¿Te acuerdas de Juan Carlos Arrué? El técnico chileno del Quito Cuando se fue a Sporting Cristal Eran unas críticas que ¿Por qué se larga y le deja en medio campeonato al Quito? Profesor, ¿por qué se va? Yo ya soy mayorcito Tengo cinco hijos Dos están en la universidad Pero esa es la oportunidad ¿Cómo lo que me va a dar Sporting Cristal? Se van a cumplir los sueños de mis hijos A mí qué me importa la hinchada Me limpio con la hinchada Esta puede ser mi última oportunidad Pero no, ya tenía sus años No jodan No jodan Uno tiene que ir donde está la plata Punto final Y han de salir ¿Qué prefiere usted? ¿Ganar un montón de plata en un mal ambiente de trabajo? O ganar poco dinero Pero en un gran ambiente de trabajo ¿Qué pregunta más estúpida? Lo que yo quiero es En un gran ambiente de trabajo Ganar bastante plata Punto final de la historia El señor Merchan parece alma en pena ¿En qué se halla? Está como alma en pena No está Ávila Entre lo que te cuentan Y te dice el manual de tu carro Hay kilómetros de diferencia Ama tu motor para siempre Lubricantes a mal Y en la vida se mide en kilómetros Inicio de espacio publicitario Cuando pides jabolín en tu lubricadora de confianza No solo tienes la máxima protección Sino que también te acercas más a un destino soñado Por cada cambio de aceite recibes un cupón Para participar en el sorteo de seis viajes Con todo pagado para dos personas A un exclusivo resort Y al destino que elijas Las playas de Varadero en Cuba Ciudad de Panamá Cartagena de Indias Las Islas Margaritas O el místico Machu Picchu Recuerda que solo Jabolín Le asegura mayor rendimiento Y te lleva más lejos Jabolín Protegiendo motores por generaciones Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Todas las emociones Del rey de los deportes La Radio Redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Una radio que causa efectos futboleros La Radio Redonda Mira quien habla La Channel Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que casi ni la ves Que no sea un huracán, que nunca eclipse el sol Un aroma familiar, que sea casi miel Que sea tanto amor, que escribo en un cartel Gracias a Cristian Selly y al señor Casamen Fueron cuatro los goles que Maradona le marcó a Gatti Argentinos Boca Argentinos Boca, claro, estaba apareciendo Maradona Ya Maradona era, más que apareciendo, Maradona era la sensación Había aparecido y en poco tiempo se convirtió en En figura en el fútbol argentino Jugaron en Boca, anti-argentinos juniors Gatti Que en realidad hablaba mucho Y sigue hablando mucho, ¿no? Trabaja en el chiringuito ¿Lo está erradicado en España? Entiendo que sí, entiendo que vive en España O alterna Argentina con España Pero suele aparecer en ese programa español Gatti lo quiso minimizar a Maradona Y Maradona le marcó cuatro goles ¿Cuatro? Fueron cuatro Fueron cuatro goles los de Maradona a Loco Gatti El Loco si era entre fanfarrones Pero Maradona era perfil bajo todavía Era muchacho No había ganado el Mundial Yo no extraño para nada la presencia de los genes Puedo fumar tranquilo en el balcón Nadie me dice nada Se trabaja con absoluta libertad Hay que sacarle el jugo a estos quince días Puedo, ¿qué dice usted? Sí, así es Es saludable para él y para nosotros que no esté Esteban Porque por lo menos una vez por semana Ven un ratito Ay, Dios mío ¿Qué pasa, Esteban? Bla, 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 bla Ok, Esteban Ya no está el jefe Y él debe sentirse En realidad Libre, ¿no? Sí, es un poco extraño Que todavía no haya No, que ni No haya subido una foto Hay gente que tiene esa costumbre, ¿no? No me gusta pensar Mandar fotos No, 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 no es ni ¿Hay algún reporte de Ávila o no? ¿No? Medio ostentoso, ¿no te parece? Palau de Besano El abogado habrá ya Medio ostentoso, me parece Estoy aquí en la Torre Iper Yo no creo que sea ostentoso Porque finalmente es compartir algo Algún anhelo, algún sueño Por eso no digo en voz alta Que estás consiguiéndolo Pero a mí personalmente A mí tampoco me gusta mucho Aquello de subir fotos Constantemente ni nada Pero Creo que si alguien lo hace Me parece A los seres queridos, sí Estoy aquí en el Coliseo Romano Me encuentro en el Kremlin Estoy en la Catedral de San Basilio Naspo Hay una foto Que no sé Se me escapó Yo no sé Una que estamos en Catedral de San Basilio Y creo que amanece Es una foto ¿Tienes tú esa? Sí, sí la tengo Es divina Es una foto para póster Y fue una madrugada en realidad Fue una madrugada que nos encontramos Con unos ecuatorianos No, no, no No me gustan las fotos Y no saldrán Vea con No ve ¿Cómo? No va a estar feliz Ahí está Antes de las cuatro Así nomás es Así nomás es Antes de las cuatro No ve Ahí está Ni bien dije Ya se va ¿Y usted por qué no se queda El programa navideño? Solo figuras No, pues ahí los estelares Ya es a nivel directivo Nomás Solo los monstruos sagrados Todos se quedan en Estamos todos listos De la noche No saldrán con la pregunta Estúpida de siempre Que a veces uno la hace Por quemar tiempo ¿Cómo celebra usted una navidad? ¿Cómo se celebra la navidad, Roberto? Con los familiares Se come Eso sí No creo que usted por ejemplo Vaya a un ancianato El 24 de diciembre No creo que limpie los pies De los leprosos ¿Verdad que no? ¿Pollo? No Juanito No, pero eso en Semana Santa Eso se debe hacer constantemente Porque así lo dictan Los preceptos cristianos El 24 de diciembre A redimir a alguna mujer Caída en un bulimpo ¿Usted no creo que haga eso? Lo que hacen es comer Como salvajes Con la familia Embriagarse Amarse Estar con los hijos Con los padres Comprar regalos Comprar regalos No hagan esa pregunta ¿Cómo son las navidades En la familia Merchado? ¿Cómo son las de millones de ecuatorianos? Exacto El 99% A comer ropiparamente A endeudarse Esas son las navidades ¿Qué dice usted, Juanito? Percataraste al otro día ¿Y cómo pasó la navidad? ¿Cómo siempre se pasa la navidad? No, Juanito estaba diciendo Juan Leo estaba diciendo Que todavía le faltan En familia ¿Algunos regalos? No Ya, no Ese Javier A mi nieto le damos Algunos regalos Es que hoy me preguntó Me preguntó Juan Leo Si es que Si es que salió de compras Le dije No, no he salido de compras Ni saldré Ni saldré de compras Mañana se trabaja hasta las Bueno Quien les habla hasta las 10 Claro Es un día libre Es un día libre Iré a casa A ponerme pijama A recibirle al niñito En la casa Ya están jodiendo estos vagos Nápoles Verás No puedes faltar el 26 Ya el 24 Es un día de azueto De la familia El 31 es el día de los amigos Y el 26 Otra cena más A 26 tiene cena ¿Aquí hay almuerzo también? Ah, acá es el almuerzo Claro El almuercito aquí Puerco, Andenar O Buffet El año pasado fue Buffet, creo Sí Sí El año pasado o hace dos El año anterior Hace dos Como taxistas Hace dos fue Buffet Chaulapán y gaseosa Hace dos fue Buffet El año pasado El año pasado yo estuve, sí Una Un almuerzo Un almuerzo Pero un Buffet fue Entradit Sí Entonces los dos han habido Buffet Sí Claro Los dos últimos años Y si está bien Que ya no hagan la fiesta Porque en la fiesta Trabajábamos al otro día Entonces los demás miembros De la corporación Se hacían bolsa Y se quedaban En casa tranquilos Nosotros a trabajar Algunos venían Algunos venían Positos con aliento A dragón No vale Bien está Bien señora Bachita Que haya tomado la decisión De que Un almuercito Mañana, ¿no? No, el jueves El jueves Será el almuercito Y tenemos la reunión Con el populacho El viernes Efectivamente El queso También es Que ves Es agotador Es agotador No por ustedes Por los oyentes Sino por la cantidad De trago Que te da Y si uno dice No, muchas gracias Estoy con pastillas Te caen a palos El público Es de esa masa Que no entiende Y no controla Sírvase un traguito Sabe que acabé de tomar Pero conmigo No ha tomado Bueno, gracias Salud Clock Treinta segundos después Señor Baldeón Sírvase un traguito Sabe que ahorita tomé Pero no conmigo Salud Clock Es así, ¿no Javier? Terminas Terminas mal Terminas mal ¿Y todo por qué? Por congraciarse Con el respetado Pero es Hemos pasado Creo que momentos Muy agradables Gratificantes El cariño de la gente No tiene precio Yo la verdad Sí he disfrutado Esos No, yo también He disfrutado Pero al otro día Al otro día Estás mal Es que son Cuatrocientos vasos De whisky Aguardiente Lo que te brinden Y es entendible Porque la gente Quiere exteriorizar Su cariño Su respeto Su admiración Muchas veces Y uno tiene La obligación Me parece a mí De corresponder A esos sentimientos De este pueblo ecuatoriano Que a través del trago Busca Congraciarse Con el Con el amigo Con el compañero Hubo un año O dos años Que vino un señor Con una Una garrafa No, no era una garrafa Es como un Como un cuerno Pero cuernazo Era eso Es algo así Es como un cuerno Vino un par de años Hace dos Me parece Yo te tomé Una foto Con el cuerno Cambié el celular Así No la tengo Voy a ver Si la logro encontrar No El afecto De la gente Siempre se Es imposible Por eso no hay Cómo negarse No hay Cómo negarse No hay Cómo negarse Le juro Yo un año Incluso Dejé de empastillarme Es decir Enfermo Pero ¿Qué les voy a decir A cuatrocientas personas? Estoy con pastillas Dejé de medicarme Para poder estar A la altura Del acontecimiento El pueblito ecuatoriano Pues dito Es una desesperación Por salir al aire Con muchísimo gusto 3-32-46-43 3-32-46-43 3-32-46-44 3-32-46-44 Habilitadas ya Las líneas telefónicas Con quien tenemos El gusto de hablar ¿Qué más lo quito? Andrés de Santo Domingo ¿Qué dice lo quito? A los tiempos A los tiempos Que han cambiado Los números telefónicos No sé por qué han cambiado ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron? Ustedes que han cambiado Las líneas David, ¿por qué? ¿Mande? No, no, no No me sabe responder David Han cambiado Seguramente hubo alguna avería O trasladaron esas líneas Qué sé yo A producción A reportería No sé Pero bueno Ya estamos en contacto Mi hermano ¿Cómo va Santo Domingo? Aquí todo bien Todo bien Camillano Trabajándole Soy Martillo Lo quito ¿Qué te voy a decir? ¿Para cuándo vienen a Santo Domingo? Ya, ya El 2020 ¿Ya vienen para acá o no? Hacer algunos programas en vivo Acá en Santo Domingo Confirme No estoy en capacidad Claro Aquí es full Pero full sintonía Los taxistas Todos nos escuchan La radio ¿Será la radio de mayor sintonía En el primer puerto terrestre De la patria? Claro Sí Le supera a la Saracay A la De la majestad ¿Tú crees que le superamos A Saracay y majestad? Creo que sí Aquí en Santo Domingo Sí Pero como la Saracay A nivel nacional Pero aquí en Santo Domingo Sí le superan a la Saracay Deberían pedir Pues aquí también Eso que se hagan pedir Para ver Medir el rating ¿Y dónde haríamos, ñaño? ¿En dónde haríamos Una audición de La Redonda? Pueden hacer por El Parque de la Juventud O en el recinto ferial En la parte de afuera ¿O en algún bulín, ñaño? También, pues ahí Pues en el espacio exterior En la Luna Sería Sería excitante, ¿no? O en el dos y medio Pues ahí en la Vía Quevedo Dos y medio Más popular, hermano El 2.5 Ahí la gente Viene hasta de Quito Allá Siempre preguntan Llévenme acá Al dos y medio Siempre la gente ya sabe ¿Y qué tiene el dos y medio Que no tiene en otros lugares? Es lo que pasa Que es un Mike Nude El más cercano a la ciudad Y yo pues Todavía es bien popular La gente que viene de afuera Siempre va para ese Porque los otros Están muy alejados Oye, pero ya tiene años Del dos y medio, ¿no? Uy, ese es más viejo Que mi abuelita Qué bestia, hermano Oye, Loquito ¿Qué es la vida del Ñeco? Años que no lo escucho ya ¿Se habrá muerto? ¿O qué pasará? No, lo que pasa es que El Ñeco se fue a CNT Y ya Perdimos el contacto, hermano Pero Todo un personaje El Ñeco, ¿no? Claro Oye, Loquito Trae preguntas ¿Aló? Aló ¿Y cuánto es el día Que se gane la gente De Radio 6 Millonarios? Creo que sea una estafa Nadie se ha ganado Ya van como La Radio 6 años Pero es que tiene que acertar Pues no es que sea una estafa Lanzó de todos Sin miedo Oye, Loquito Escúchame Oye, tú nos llamas Para hacer la maldad, ñaño Pero, loco Ustedes también le ponen Muchos tragos Son como 30 partidos ¿Qué vamos a acertar ahí? Ponen unos 10 partidos Unos 11, 10 Ya ponen 15, 20 partidos ¿Qué? ¿Quién va a acertar así? Ahí es difícil Que la gente Acierte Pues tiene que poner Unos 10 partiditos Nada más Es un estafa En Guayaquil vale decir Que se ganaron Ah, en Guayaquil se ganaron Claro, en Guayaquil se ganaron ¿Cuánto? No preciso Pero en Guayaquil En Guayaquil se ganaron Acertaron Es un estafa Como que nosotros Fuéramos gente tramposa Lanzó sin miedo Primero te pone en el cielo Y después te revuelca Claro Ah ¿Aló? Aló Hola Ese es mi hermano ¿Qué dice Esteban? Ahí, un saludo ahí Al pollito Z Y a Juan Leo Un gusto, un abrazo Ahí, compadre Mirando y Buena la idea de Del taxista ahí Que se voten un buen Programón acá en Santo Domingo ahí Para ver si Tiembla el bombolí este aquí Con la radio redonda ahí ¿Sabes? Pero un programa de De adevera, ¿no? De dos horitas, ¿no? De media De mediodía ahí En directo Para acá Para toda Para todo Ecuador Y Y el mundo ahí Como ustedes lo saben Meter ahí Desde el canto Hasta el baile Hasta todo ahí ¿Qué te parece? No, sería Sería fantástico Que no diéramos por eso La verdad es que Santo Domingo es una plaza Yo no sé si en Santo Domingo Tenemos más sintonía Incluso que en Quito Oye, sí, sí Aquí se Yo camino por el centro Y Sí, escucho Y el taxista tiene razón Yo he montado Algunos taxis Y es con la radio redonda Y te voy a hacer una anécdota Valdión Sí Una vez cogí Un taxi Y me pongo a conversar Con el taxista Y él por la voz Me dice Oiga Usted Voy a tratar de adivinar Pero usted es el Cubano Que habla por la radio redonda Y Ya le decía Sí, sí El mismo Dice Sí Oye, yo siempre estoy conectado Con la redonda Y te conocí Apenas que te sentaste aquí A lo mismo Y empezaste a hablar Dice Este es el Cubano Que habla por la radio redonda No, qué bueno Qué bueno saber eso Tiene buena sintonía Por acá Por Por Santo Domingo Y tú ya estás Y tú ya estás con nosotros Más de cinco años Sí Casi desde que Oye, y te voy a contar Una cosa Valdión Tú sabes que yo empecé La redonda Cuando aquello Se llamaba Fútbol FM Fútbol FM Sí Y Y yo Me gusta mucho la radio Y Y oía Una emisora Yo también Me conecto mucho Con Con una emisora Acá en Santo Domingo Que Que el gerente Para Y La escucho bastante bien Y bastante acá al tiempo Pero Pero Cuando Pasando el día de un día Te Te oigo a ti Con tu joda Así Y yo digo Coño Déjame quedarme Porque este tipo es ocurrente Y a mí La persona así Con el carácter como tuyo Enseguida Me conecta Y me quedé Escuchando un programa Tuyo Porque casualmente era Tu programa Por la mañana Coño Y a partir de ahí Me quedé enganchado Y dice Bueno Y un día Porque yo no sabía La programación Voy a quedar como ridículo Con esta Con esta historia ¿No? Pero Pero fue La verdad Lo que me pasó Otro día Pongo La radio Sí En la noche Y yo no sabía Que Que los programas Lo reprisaban ¿No? Y Te oigo a ti Pero Dice Coño Este socio También trabajará De noche Y me ponga A timbrar El El teléfono De la redonda Y Bueno Nadie contesta Me jodí Nadie me contesta Hasta que Hasta que al rato Dijeron Está escuchando El repris del programa Hablando Eso te pasó En realidad Sí señor Sí porque yo no sabía Que reprisaban Los programas Y yo dije Bueno A lo mejor Están dando Un Un especial No sé Y Me pasó Con eso Yo marcando Como 20 minutos Ahí Tratando de llamar A la emisora Y Cojones Era Era un Cojones Coño Coño Mi brother Muchas gracias Muchas gracias Esteban Viejo oyente De la redonda Hola 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 Mi hermano Nombre Apelido Ubicación Geográfica Jorge Romero De Santo Domingo City Esa es la La zona A nombre del Licenciado Lenín Moreno Y todos los Audientes que ustedes Tienen Le queremos agradecer A todos Los ejecutivos Y todos los Que te vienen En la radio Porque ustedes Son la alegría Del pueblo Ustedes son como El Barcelona Que nos alegran La vida Muchas gracias Por todo Tremendo cumplido ¿Qué te parece Javier? Tremendo Pozito Serrano Se quedó sin Haber Mucho Leito Barcelona Mucha responsabilidad Nos comparan Con el Barcelona Eso es Eso es demasiado La alegría Del pueblo Mucho Es una enorme Responsabilidad Claro Y esto nos obliga A trabajar Con más ahí Aló Aló Cojones ¿Con quién hablamos? Habla con la señora Cristina Señora Cristina Buenas tardes ¿Cómo está usted? Desearle una hermosa Navidad Porque yo mañana Yo me voy de viaje ¿Se va para la Argentina? No Por favor Mucho problema La Argentina Escuche Solo para decirles Que Fue un año Fantástico Bájele un poquito El volumen Fue un año Fantástico Porque Hubo de todo Como en botica Pero eso Es realmente La radio Estar informado En las cosas En las cosas difíciles En las cosas lindas Y Vos fuiste El cascabelito Que Ahora me dicen El cascabelito Valdión Fuiste el cascabelito Fuiste el cascabelito Que Le dio otro tono A los episodios Difíciles Y Y bueno Y la gente Lo tomó bien Por los comentarios Que yo tengo De gente conocida Conmigo Y Todos los que componen La radio redonda La verdad Que hacen Un programa Diferente Y Cuídenlo mucho Ojalá Le digo que esta navidad Les traiga mucha felicidad Para el año que viene ¿No? Yo siempre pido paz Unión de familia Cuiden mucho Su familia Los afectos Son muy importantes Para cualquier ser humano La joda es muy linda Pero la joda no dura Y solamente Dura Las cosas que perduran Que son los afectos Que tenemos en casa Todos los días ¿Cuánta razón tiene Al decir La joda La joda es muy linda Juanito Pero se esfuma Se va Es la verdad Se va Es la verdad Señora Cristina De verdad Muchísimas gracias Y que tenga una Una Linda La joda es muy linda Pero dura tan poco Y de verdad Que la joda es linda Pollo Uno quisiera joder Toda la vida Pero No se puede Porque ya el cuerpo No da El espíritu Tampoco Hola Aló Sí Aló Señor Buenas Buenas noches Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Sí Señor Estoy hablando Con Juan Mera Señor Mera ¿Desde dónde? Sí Yo suelo llamar A veces Señor Estoy llamando Desde Estocolmo Suecia Señor Ah ya 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 ¿Cómo le va Mi querido hermano? ¿Cómo le va? Aquí llamando Estaba escuchando La radio Y estaba un poquito Escuchando ahora Estaba un poco Más tranquilo Estaba llamando Un ratito Saludar Y nada Simplemente A saludar Y que a veces Quisiera yo Mandar un Un whatsapp Pero no sé Cómo hacerlo A veces A ver A ver Puede hacerlo En el teléfono De Juanito El número Juanito Parece que se nos fue El amigo Ahí está Ahí está Ahí está El de David Puede ser David Tu teléfono Podemos darlo Para que nos mande Mensajes desde Estocolmo Fotografías Y vía Vía twitter También Pero si es whatsapp O facebook O como se llama O instagram Lo que pasa es que acá Ya no manejamos El Mensajes El whatsapp Que teníamos Hasta hace un tiempo Ok Entonces mejor sería A través de nuestras redes sociales ¿En cuál? Señor Baldión ¿En cuál? Señor Ceballos Señor Reyes Que tu twitter ¿Cuál es tu twitter? No, no, no Las redes sociales De la radio No, no El suyo A ver Déjenme ver Si no que no tengo Autorización para A ver Déjenme Déjenme ver Déjenme ver Este momento Ya Twitter es Esperese Esperese un momentito Ahí A ver Que me ayude Quique Vivanco Arroba Loquito Valdeón Ahí está Ahí está No, no Déjame ver Arroba El loco Valdeón Es arroba Lucho Valdeón Arroba Lucho Valdeón Arroba Lucho Valdeón La contraseña es No, no Arroba Lucho Valdeón En el twitter Arroba Lucho Valdeón Ya Muy gentil Y también quisiera Saludar Yo siempre Les escucho Les escucho Les escucho Me disculpa Pero les escucho Todos los días Yo tengo Llego a la casa Les escucho Mediante el internet Y también Yo tengo Unas Unas De historia Y hablan De todo A nivel mundial Y saben mucho Y el señor Palau Que habla Claro que a veces Se hacen como Risas Y todo eso Si está bien Pero yo creo que Todo el mundo Se ve ese respeto Pero el señor Tiene conocimientos Y tiene la mente Lúcida Todos Todos saben De fútbol Y a veces Concede con las cosas Que yo estoy pensando Y ustedes hablan Digo Entonces ok Digo Es de ese año Está bien Están hablando Como le cuento Mi niño salía De mascota Del Club Deportivo Nacional Durante muchos años Señora Y yo le llevaba Desde muy niño Al Nacional Y de la selección Ecuatoriana Entonces Yo conozco Bastante Bastante Conozco Fundo De lo que pasaba En los camerinos Tanto del Club Deportivo Nacional Tanto como La selección Ecuatoriana Mucho Hasta Cierto Una anécdota Estoy al aire Si 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 Hasta si Le cuento una anécdota Me acuerdo Yo bueno Yo era niño Yo tendría Unos 12 años Me acuerdo En ese tiempo El general Como se llama Edmundo Luna Sería Edmundo Luna No más antes En el tiempo Del señor Coronel Capitán Coronel Piñeiros Me acuerdo Ah eso es En el 82 83 Y había General Como si Ya me olvides Tenía un mayocito Nomás con bigote No recuerdo bien Bueno Galo Merizalde No no Si puede ser Puede ser El coronel Galo Merizalde Pero fue el 86 Si eso Y me acuerdo Había un partido Bueno yo le cuento Lo que yo vi Era muy niño Y entonces Me dieron Una En ese tiempo Se jugaba solo Con un balón En la cancha No tenía que haber Dos balones No sé si recuerden Si Tenía que haber Copa Libertadores Me acuerdo Y me mandaron A mí con una bolsa Y me mandaron Con dos balones A dejar los balones A los pasabolas Pero atrás De los letreros Del olímpico En la parte de atrás A tenerles escondidos En una bolsa Porque si es que El resultado No daba Entonces tenían que Los balones Salían Yo tenía aquí Yo me fui a dejarles Los balones En una bolsa Plástica Me fui Un balón En cada bolsa Y me fui a dejarles Por la parte de dentro De abajo Me fui a dejarles yo Y salí así En la parte De Bueno del estadio De los olímpicos A dejarles a los pasabolas De ahí Y es una anécdota Muy bonita Que les cuento Usted Hicha del Nacho Los periodistas Saben Lo saben Los periodistas Pero hay bastantes Cosas que tampoco Saben Y también Saben Pero no dicen Pero que Yo he visto Sí He pasado bastante Señor Que viva Suecia Y que vive el Ecuador Mi hermano Gracias Desde Chicago Desde Chicago De Toccolmo Excelente programa Luchito Saludos Desde Chicago Estado de Illinois Illinois Sí Hola Hola Queda un minutito todavía Vamos con una última llamada Antes de la Pausa Comercial Estamos ahí Posito por favor Buenas tardes Volvemos Entre lo que te cuentan Y te dice el manual De tu carro Hay kilómetros De diferencia Ama tu motor Para siempre Lubricantes Amalie La vida se mide En kilómetros Con la emoción Del fin de la temporada Nos unimos todos En un solo equipo Que Papá Noel Les llene la canasta Con alegría E ilusiones Es el deseo De la Radio Redonda Para todos sus hinchas En esta Navidad La Radio Redonda La Radio Redonda Inicio de espacio publicitario Cuando pides jabolín en tu lubricadora de confianza No solo obtienes la máxima protección Sino que también te acercas a un destino soñado Por cada cambio de aceite recibes un cupón Para participar en el sorteo De seis viajes Con todo pagado Para dos personas A un exclusivo resort Y al destino que elijas Las playas de Varadero en Cuba Ciudad de Panamá Cartagena de Indias Las Islas Margaritas O el místico Machu Picchu Recuerda que solo Jaboline Te asegura mayor rendimiento Y te lleva más lejos Jaboline Protegiendo motores por generaciones ¿Qué edad tenías Cuando escuchaste por primera vez esta canción? Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Y esta Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti ¿Y a quién te recuerda? Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Cuando los acordeones lloran Cuando los acordeones lloran Próximamente en Quito Fin de espacio publicitario La radio redonda Mira quien habla De pelotas Ya conocí en la taberna La vi Me dio una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos Hacer algo lo que hicimos Me acompañó hasta mi barco Le vi como... Wilfrido Vargas Volveré No es Pérez Sí, Pérez Rudy no es Rudy Pérez Rudy Pérez Este fue un fenómeno Wilfrido Vargas 82, 82 O Josie Esteban Y la Patrulla 15 Yo... Méteme algo Vamos intercalando Un hombre divertido Ese es de Wilfrido 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 Tiene otro Tacañón me gusta de Josie Esteban Métele, métele Tacañón De Josie Esteban Y la Patrulla 15 Recordando las navidades De los años 80 Este es el merengue Ojo pollo Que usted no lo bailó Merengue Puritamente ochentero O esto ya es noventero Déjame ver Este yo creo que es noventa Suena a noventa Sí, es noventa Déjale ir Te acuerdas de merengue, Javier Poderoso Soy un hombre Que nunca ha sido feliz Soy un hombre Que nadie ha querido amar Y por eso Ando sin rumbo Por el mundo Voy sufriendo Una traición En lo profundo Todo el mundo Se ve alegre En el mar Todos ríen Como marina En el mar Todos ignoran Que yo sufro Una traición Que los tragos Me calman Este dolor Que yo soy un infeliz Todo lo que hago Y sufrir Que sufriendo esta traición Se me arrastró el corazón Como duele una traición Como duele una traición Tacañón 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 Pero yo no soy tiflón Tacañón Tacañón Ya se me rompe el riñón Tacañón Tacañón Se me parte el corazón Tacañón Tacañón Por la calle ando sin rumbo Tacañón Tacañón Como Cristo Bartolom Tacañón Tacañón Esa ya es ochentera Después vamos con el hombre divertido Y Wilfrido Vargas Esa es una fiesta Era Pero yo creo que tenía Más ritmo Josie Esteban Claro Más puro Más Por eso digo Porque entre los dos De las fiestas Escuchabas de los dos Josie Esteban Cuando se bailaba merengue Creo que ahora ya no se baila merengue No Ahora es reggaetón full Y después Salsa chocos Templados Los hermanos Rosario Son palabras mayores La máquina La máquina Eso hay en el siglo XXI Pero eso es los Rosario En el cambio de siglo La máquina 90 a 2000 90 Un poquito antes Escucha esto Caña Brava Por eso cuando estemos viejos Y nos digan No pero la música de ustedes Esa música anticuada De viejos Escuchen esto La suegra es de Caña Brava Este merece duro Le gusta que le den caña Hasta que salga el sol Las cenas del Salvador Chile y Santo Domingo Le gusta que le den caña De lunes a domingo Y en Costa Rica Y en Costa Rica Y en Nueva York Y en Venezuela ¿Cómo bailábamos esto con alguien? Tremendo A mi la que me pareció una tremenda canción en cuanto a ritmo es el rompecintura Uy, es brutal Le vas a poner eso también el noventero Sube, sube la temperatura Con el ritmo de ropecintura Ahí está la máquina Súbete la máquina Nadie se muere Nadie se muere Por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor que no le conviene Le decía a mi hijo Por ejemplo, en la fiesta que tuvieron En el agasajo navideño ¿Y qué tal el son? ¿Y qué tal el swing? ¿Y el merengue? No se pone eso No, ahora ya no Hasta que yo recuerdo Hasta más o menos que estuve Segundo o tercer curso Todavía el merengue Hoy es muy difícil ya Sí, ahora ya Ahora en fiestas Una reunión de euros Y ponen merengue para ganar Dice Uno de los éxitos Los primeros éxitos Dios y Esteban Es la canción Te quiero, te quiero Otros éxitos del Moreno Está el cantinero El cojo El Moreno está Fernando Jiménez El Moreno está Un cambio de frente La línea Cambio de frente Así es, ¿no? A tu mamá le engañarás No te parecís Me sorprende Pero Liga sube cuatro jugadores jóvenes Se había hablado ya de De Ronnie Medina Pero está también Brian Hernández El jugador de América Lateral Buen jugadora Sí Está y de Luis Darce Que lo habíamos dicho Que va al Nacional Y Davinson Jama de Fuerza Maril Son jugadores Brian Hernández El otro El hermano Lateral por la derecha Sí Lo llevaron al zurdo A José Exactamente A mí mejor me parece Brian Hernández Buen jugador Muy buen jugador Las contrataciones De Liga Deportiva Universitaria El hombre divertido Para Juanito Que no sabían Ronnie Medina El popular Robiño Las menores decían Robiño Ahí está José Esteban Ay mamacita Crumba De Prado José Esteban Y La Patrulla 15 La Radio Redonda Yo tengo un amigo mío Que se casó con una rubia Una muchacha muy linda Muy rica y de buena familia Pero negativo No hay salsa Lo único que te ponen Es felices Los cuatro De Marc Anthony Con Maluma Maluma No hay merengue Es pura música urbana Incluso Por ejemplo Elvis Crespo Esta Esta se ha bailado yo Sí Esta sí Elvis Crespo sonaba Al inicio del siglo XXI Y desapareció Prácticamente Sacó un par Pero ya más Con el ritmo De reggaetón Que de merengue Este hombre divertido De ser 83 ¿Sí? Juan Luis Guerra Lo mismo Claro Juan Luis Guerra Que también tenías Una merenguera Bachatera 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 Dos rounds de esto Era Era para quemarse Mucha gente Se ponía en problemas Con esto No sabían Cómo hacerlo Por dónde empezar No sabían Por dónde les llovía Yo no sé Lo que es triste Yo no sé Lo que es llorar Y cuando Llego a una fiesta Yo me pongo A parrandear Me gustan las dimensiones Yo no sé Lo que es Sufrir Por eso Nunca me Canto De cantar Y de reír De cantar Y bailar De cantar Y bailar De bailar Y reír De bailar Y reír De volarme La fiesta Buscarme una Jeva Y reírme De ti De cantar Y bailar De bailar Y reír De bailar Y reír De volarme La fiesta Buscarme una Jeva Y reírme De ti Conmigo No se meta Porque a mí Se me respeta Conmigo No se meta Porque a mí Se me respeta Ok 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 Señores Vamos a comenzar Ahora un buenito En el que necesitamos La participación De la banda Y la participación De ustedes También directamente Como diría Tony Echavarría Campumbo Ahora si le puedes poner Algo que personalmente A mí Me parece Para bailar Fuera de serie Tengo el alma En pedazos La ventanita La ventanita Del amor Se me cerró También Tengo en la respiración Ya no aguanto Esta pena Desde que me dejaste La ventanita Del amor Se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada Las azules han perdido Su color Desde que me dejaste La ventanita Del amor Se me cerró Solo música dominicana Desde que me dejaste No hago más nada Que extrañar Y el merengue hip hop Por ejemplo Algo de Sandy Papo Sí, pero hay una que Que yo creo que es La cima de Sandy Papo Debe ser 96, 1997 Huelepega Huelepega Qué bestia ese huelepega Hermano, para bailar Javier, el huelepega Para bailar Te ponen Te saca a bailar una jeba No puedes correr A bailar merengue O tecno merengue O merengue hip hop Escuche esto Señor Guerra Esa es ¿Usted más Sandy Papo O Proyecto 1? Por ahí va Ya, eso ya vamos Con Quisqueya Freddy Kenton Fernandito Villalona Johnny Ventura Eso ya es ochentero Guerra dice Con algo de Del famoso conjunto Quisqueya Lo más grande De la República Dominicana La ciudad del barrio La vida, el mundo La ciudad, el barrio La gente que allí vive Lo que pasa a diario Muerte está trato Sin ningún detalle Las fuerzas del mal Dominando la calle Niños que no saben Lo que es un sega Que se pasan todo el día Jugando la pega Que no tienen un trabajo O no va a una escuela Que vive en su vida De que se conduele Dale mente Que esto es demasiado Dale mente Imagínate Mi hijo pagando del mundo Viviendo, robando, usando droga Es tiempo ya De que apretemos la sopa Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya Esa tiranía Hagamos 100 y no miremos a 100 Y con el todopoderoso Ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para verlo Porque no hay muero Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para verlo Porque no hay muero ¿Qué tal ese piquete, Juan? Bien Ahora algo del conjunto Quisqueya Desde Borinque Ahí está Vicoci Cuando la veo Me da coraje Porque jamás se fija de mí Y es que esa negra Tampoco sabe Que mi cariño La va a hacer feliz Pero no encuentro la manera De penetrar en su corazón Yo le regalo cosas bellas Como muestra de admiración Periéndote y adorándote Del conjunto Quisqueya Eso es 83, 84 Es un merengue más Más puro Sin mucha fusión Ahí te va, Juanito Prepárate Solo moviendo la cintura ¿Te acuerdas cómo era? Así es Y qué bailador Ahí está Como yo no tengo Quien me quiera a mí Y la voz del tipo Hasta tú me dejaste solito Como yo no tengo Quien me quiera a mí Hasta tú me dejaste solito No tengo quien Me dé un cariñito, mamá Entonces mejor es que me muera No tengo quien Me dé un cariñito, mamá Entonces mejor es que me muera Ay, queriéndote Y adorándote Que me muera negra Pero amándote Ay, queriéndote Y adorando Ay, ay, ay Que me muera negrita Pero... Oye, hermano Me valió la pena Haber vivido, brother Déjalo ahí, déjalo ahí Ay, ay, ay Me muero Pero amándote 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 Aquí la gente está bailando, Javier Ceballo está bailando De República Dominicana Ay, ay, ay Donde quiera voy vivo pensándote Y queriéndote linda morena Donde quiera voy vivo pensándote Y queriéndote linda morena Hasta cuando iré a sufrir esta pena Que no se me quita ni olvidando Hasta cuando iré a sufrir esta pena mamá Que no se me quita ni olvidando Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Ay, ay, ay Que me muera negrita pero ya Ay, 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 ay Ay, ay, ay me muero pero amándote Ay, 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 ay me muero pero amándote Ay, 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 ay me muero pero amándote Ay, 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 ay A mí me encantaba bailar Pero es que Me dengue claro Pero es que tenemos sangre Me encanta Ay, yo al pozo le veo que se mueve Está, va, 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 va Es joven, tiene fuego Juanito como quiera, como quiera Sale adelante Pero hay otra gente que podría Ya con los meliscos en la lona Claro, pero ahí Con las piernas podridas pero Ahí está Juanito Mueve solo el tres superior Es de Johnny Ventura Y después le pone María con Johnny Ventura El caballo negro Hasta la tambora Yo soy meriquero Hasta la tambora Ay, meriquero hasta la tambora Meriquero hasta la tambora A bailar con Guira y tambora Hasta la tambora Ay, a esperar que llegue la aurora Meriquero hasta la tambora Mami, si te vas no te vayas con la Hasta la tambora Difícil bailar Esto es ya de Esto le pones por ejemplo Al Esteban Ávila Le pones al Doctor Montenegro Le pones a Pamoga Al Aurelio Dávila No saben por donde les llueve Ay, ella baila porque no es popa Hasta la tambora Oye, negra, nos vamos Ven, que viene hasta la tambora Aunque yo sé que no nos vamos en idioma Hasta la tambora Oye, era común en el programa de salsa De TCT Merengue 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 Con Miguel Cortijo Claro, con Miguel Cortijo Después le pones María Claro, el caballo negro Exacto No te sientas así Si tú sabes bailar merengue Y le sacas a una jeva El 75% del trabajo está hecho Esa jeva es tuya Pero tienes que lucirte Álzale el volumen María María, tiene una pierna Que se la bendiga a Dios Escuché todavía María es una mujer Que me tiene trastornado María es una mujer Que me tiene trastornado María me vuelve loco Cuando pasa por mi lado María me vuelve loco Cuando pasa por mi lado Cuando yo veo a María Le juro no sé qué hacer Cuando yo veo a María Le juro no sé qué hacer Se me confunde el sentido Viendo el cuerpo de esa mujer Se me confunde el sentido Viendo el cuerpo de esa mujer Y mira que cuerpo tiene María Mira, el cuerpo es 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 María Esa es Al mambo Esto es querido, pollo En el propio terreno María tiene unas piernas Que se las bendiga a Dios Los encantos de María Quiero disfrutarlos yo Tiene los ojos más lindos Que se haya podido ver Tiene los ojos más lindos Que se haya podido ver Pues parecen don Lucero Los ojos de esa mujer Pues parecen don Lucero Los ojos de esa mujer Mira que cuerpo tiene María Mira, el cuerpo es María Mira, el cuerpo es María Que ojo más lindos tiene María Mira, los ojos es María Que cuerpo bello tiene María Mira, el cuerpo es María María tiene unas piernas Que se las bendiga a Dios María tiene unas piernas Que se las bendiga a Dios Con los encantos de María Quiero disfrutarlos yo Con los encantos de María Quiero disfrutarlos yo Ay, mira que piernas tiene María Mira, la pierna es María Pero que cuerpo tiene María Mira, el cuerpo es María Mira, mira los ojos es María Mira, los ojos es María Que pierna hermosa tiene María Mira, la pierna es María Ah, Juanito va Esto es puro saxo Y sexo Ahora métete algo de Proyecto 1 con Esa, déjale Dale a la tambora Santo Domingo Yo no sabía Que a usted bailaba Oye, yo no sabía Que a usted bailaba Por eso yo Yo no la invitaba Por eso yo Yo no la invitaba Cacum me dijo Que siempre sacaba La vieja cumba Con la maldita Javier Asistir A una presentación A un concierto Merenguero Ir a una discoteca Y verles bailar A los dominicanos En cualquier lugar del mundo En Madrid En Nueva York En Santo Domingo En San Juan Hermano Es lo máximo A lo que puede aspirar Un ser humano Hay una de las presentaciones De Wilfrido Vargas En Viña del Mar Se viene abajo La Quinta Vergara Una locura Una locura Y no querían Los chilenos Que son cintura de congeladora No dejaban No querían que se vayan A cada rato Wilfrido Vargas Muy bueno Cuando se presentó El Proyecto 1 Este es Alberto Beltrán El negrito del Batey Dominicano también Este es un viejo merengón Con la sonora matancera A mí me gusta el merengue A pambichao Queda pambichao Pegao A mí me llaman El negrito del Batey Porque el trabajo Para mí Es un enemigo El trabajar Yo se lo dejo Todo al juez Porque el trabajo Lo hizo Dios Como castellano La radio redonda A mí me gusta El merengue A pambichao Con una negra Retra chiel Y buena moza A mí me gusta Bailar de medio lao Bailar medio apresao Con una negra Bien preciosa Y dime Si no es verdad Merengue es mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Pegadito Juan Si tú piensas que no te amo De pregúntale al silencio Cuántas veces te nombré Si tú piensas que no te amo Verás mojada mi almohada Por las veces que lloré Al pensar que entre mis brazos Tus caricias y tu amor Jamás volveré a llorar Si tú piensas que no te amo Es que tú no te das cuenta Que nadie más puede ver Que siempre estoy esperando Cualquier ocasión que hiciste Para llenarte de mi bien De mis besos Mis caricias Y combate toda, toda De placer No hay nadie entre cielo y mar Mi amor Que te ha abierto Fernando Tú eres mi única felicidad Por ti suspiro y canto Tú eres dueña de mi corazón Y todo mi ser Mi amor Yo no te quiero perder Porque te quiero perder Porque te quiero perder Fernando Y ahora ABBA Echa merengue Ishaim No, este es Wilfrido No, no, pero digo ahora Ishaim Tecno merengue Tecno merengue Sombrero Tengo un jardín de rosas 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 Para cerrar el set de botas a dormir juntitos Que esa es Dos mil dos Será dos mil tres Te iba a decir un poco más ¿2015? No ¿No tanto? Dos mil ocho Ahora Sí Voy a buscar Esa canción le gustaba a mi pan El carajo Pérez A dormir juntito ¿Qué te dedicaba o qué? No, no Ah, no Me gustaba a mi amigo Dice Ahí está A dormir juntito Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar A temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo Que me voy a buscar Cuando diga pollo Una de ustedes cantamos los dos Ya A dormir juntito Y me voy Y yo te veo A través de mi semana Ando en la mañana Y llorándome las ganas A decirte Espérate ¿Por qué estamos Durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de dar El orgullo Volvemos A dormir juntito Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que envale Nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Mil dos, mil dos Abraz Le dije yo Entonces mil dos Dice Lucho Esa música Bailamos gente blanca Con alma de negro Gente caliente Como nosotros Saluda a Juanito Javier Alpollo Y a todos los panas Bailadores Ponde los hermanos Rosario Por favor Hermano Rosario Merengue compay ¿Quién envió ese mensaje? ¿No sabes? El tóxico Ah, el tóxico Raúl Paredes Pazmeño Ay, ay, ay Abrazadito Con corroteros entrelazados Pollo Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad La doña del swing también Que digan lo que digan Oye, este el pollito Se la sabe, ah Seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mí Mi alma destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio En el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio Papi El vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pollo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dame, 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 dame Mambo Esa es Esa niña lo que quiere es mambo Si tú no bailas merengue, pollo Hay más altas posibilidades De que tu mujer se vaya con otro En el baile digo En el baile El que baila merengue Es la estrella de la noche Esa es Al mambo Temazo Temazo Saltado en la soga Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas Si bebes y fumas Esa es tu vida Pégame tu vicio Sí El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio Sí El vicio de tus labios Dices por ahí Que tu amor es de los malos Que mata como el cáncer Sí Ay, no me importa Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Y a mí que me importa Que sea una perdida El vicio de tus labios Oh, oh, oh Otra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pégame tu vicio Pégame tu vicio Mami Pégame tu vicio 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 No me importa Si eres una perdida Si bebes y fumas Esa es tu vida No me importa Si eres una perdida Pero ven Pégame tu vicio El vicio de tus labios Oh, oh El hombre El hombre La radio redonda La radio redonda Inicio de espacio publicitario Amalie Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más Recuerda que Amalie Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro Hay kilómetros de diferencia Amalie Porque cada carro es un mundo distinto Y su motor también Por eso lee el manual Un consejo de Amalie El ubicante americano preferido en el Ecuador Ama tu motor para siempre Amalie La vida se mide en kilómetros Fin de espacio publicitario La radio redonda Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol 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 La radio redonda La radio redonda Fútbol 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 Si en tu ajena Ay no ves cuando me hieres tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena La radio redonda La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, dame, dame Que lo diga tu vez ¿Cómo puede haber gente que no guste del merengue? Acepto que no sepan bailar Tampoco es que uno sabe bailar Pero uno se mueve Uno tiene el swing incorporado Es decir, yo creo No, no, y no digo, no hablo solo de mí Le he visto hace varios Uno puede irse a República Dominicana Te tiran un merenguito, te defiendes ¿Usted cree que también? Sí, ese me refiero Juanito no sé Ya con las piernas podridas de escudir Es que Juanito tiene las piernas literalmente engangrenadas No puede hacer grandes esfuerzos Ha sido un set de merengue sensacional Y yo mismo me felicito Porque la gente está aprendida Claro Me están pidiendo temas Me hacen acordar de mis negras y mulatas de República Dominicana Ay, maravilla, ¿quién será? ¿Quién será este Casanova? Que no le identifico Me gustaría ir a República Dominicana Me gustaría conocer un crucerito en República Dominicana Pero con una Dominicana Pollo, con una Dominicana Cuatro días con una Dominicana De un metro setenta y cinco sin zapatos Hay una película argentina que se llama Papá se volvió loco Que precisamente viaja en la familia A República Dominicana Y el papá se vuelve loco por una Dominicana ¿Y la señora? Terminan siendo amantes Me parece que los descubren No sé No recuerdo si es que se queda el papá viviendo en República Dominicana Las dominicanas son una lindura Una lindura, unas mulatas Uno setenta y cinco Yo como llavero ahí Pero eso en la cama no importa Estamos ahí, mi querido No, la verdad De esos sueños y fantasías Con una Dominicana en un crucero No salgo de la habitación Escúchame, pero Tres de la mañana Absolutamente Ni para comer Todavía no me llamo Y no me bajo Ni al baño Gracias Andrés Lintimis El papá se la lleva A Argentina A la Dominicana Y en el aeropuerto Los descubro Llegando Así es Gracias Esta canción es hermosa Another day Another night Another night Déjame ver si puedo cantar eso Con el Kike hemos cantado esto en la mañana Este proyecto uno Another night Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? Another night Another night Otra noche sin tu amor Otra noche sin tu amor Yeah Another night Another night otra noche sin tu amor Oh, 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 oh Another night Another night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Another night Another night Nunca pensé que te iba a perder Que me vería un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no serás Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight Another night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Another night Otra noche sin tu amor Another night Otra noche sin tenerte Another night Otra noche sin tu amor Estuvo excelente, mi querido Pollo, ya en el cierre, no sé si hay mensajes Acá me dice Luis Andrade, la película de la que hablas es protagonizada por Guillermo Franchella y Lucía Galán, la de Pimpinela. Saludos, buen programa. Claro, Franchella es el papá que se volvió loco con la dominicana. Y bueno, y les encuentran, ¿y? Y se acaba el matrimonio, me imagino. ¿Y él feliz? Se queda con la dominicana, la llevó a vivir argentina. ¿Y una dominicana peladita o...? Si era más joven que... ¿Él un madurón? Claro, él ya tenía dos hijos. Ya lo poco que nos queda, Javier, por fin. Te juro, sí vale la pena. Yo sí dejo el matrimonio. ¿Qué dice usted? No. Juanito. Puede ser. No, la vida es tan linda. Porque hay mujeres. Y ya me están mandando fotos de dominicanas. Mira. Sí, son lindísimas. Chichi Peralta. Salió una tarde dedicada a la República Dominicana, ¿no? Ahora nos escuchan en empajada. Sin querer. Sí. 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 No puedo porque te quiero así, así, así. Así es un buen programa. Gracias, gracias. ¿No conocen ustedes de República Dominicana? Yo conozco un tacán. ¿Habrá, habrá, habrí? Pero era una playa, una playa. Privada. Un sol privado, exactamente. Una playa privada. Pero sí había seres humanos, entiendo. Claro, por supuesto. Debe haber visto a las, a las atachés. A las meseras, unas mulatas preciosas. Sí, lindas. Mira, yo tuve la ocasión de compartir como unas tres fiestas en Estados Unidos, en donde trabajaba. Eh, que eran la mayoría mujeres, mujeres latinas, con muchas dominicanas, boricuas, costarricenses, ecuatorianas, colombianas. El paraíso, hermano. El paraíso. Eh, aprendí a bailar, eh, bachata, por ejemplo. ¿Y ellas te sacaban a bailar? Eh, sí, pero. Rodeado de mujeres. Es que no eran muchos los hombres. Por eso te digo, ellas se acababan a bailar. Claro, claro, así es. De la realidad. Así mismo era. Pero mucho nivel. No, mucho nivel. Mucho. En Estados Unidos, un abrazo al, al Bocha Andrade, Raúl Andrade, ah. Bochita. ¿Se casó, Bochita? Bochita se casó. Claro, ya hizo su familia. No sé si de, de dónde es la esposa, pero tiene dos hijos, me parece. Aquí con lluvia y frío, ya está a comprar pastelitos para mañana. Qué bien, qué bien. Pero con esta música. Bochita, lindo amigo. Un buen jugador de fútbol, un buen periodista también. Compañeros. 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 Gracias. 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 Gracias.